La bienvenida y saludamos al diputado Gabriel Real. Los créditos que se han pedido por parte del gobierno y que han tomado un protagonismo desde el punto de vista que han sido tomados en dólares con estos vaivenes económicos. Sobre el tema de reforma constitucional, ¿qué está viendo? ¿Cómo evoluciona el debate, diputado? Bueno, el debate evoluciona entre los partidos políticos y los representantes que realmente entienden que Santa Fe necesita avanzar en su calidad institucional. Hace desde el año 1994 cuando en esta ciudad se reformó la constitución nacional y una serie de institutos que hacen a la calidad de vida, en este caso los santafesinos, porque estamos hablando de nuestra constitución, merecen ser incorporados, merecen ser reformados. O sea, en el mundo ya no se discute más la vigencia plena de la autonomía, la descentralización, la incorporación de nuevos derechos como son los derechos del consumidor a la constitución, la información pública, detalle no menor, o sea que realmente la información pública sea una cuestión de todos los días y algo normal. Eso cambiaría... Que se pueda acceder a ciertos datos de actos de gobierno. De hecho, la información pública, a todos los actos de gobierno porque son públicos. Eso cambiaría las prácticas políticas. Muchas de las cosas que hemos visto en los últimos años que tienen que ver con la corrupción, no hubieran tenido el caldo de cultivo porque institucionalmente la información pública estaría en disposición de los ciudadanos y esto se podría evitar. Algunos que históricamente han planteado nuestro partido, el partido demócrata progresista, desde la constitución de 1921, puesta en práctica por el gobierno de Luciano Molina en 1931, creían la necesidad de tener una constitución progresista. Hay institutos que estaban en aquella época que todavía no los tenemos. Y la verdad que Santa Fe es junto con Mendoza las dos constituciones más atrasadas. Siguen siendo las dos más atrasadas del país. Siendo que Santa Fe, a partir de 1962, tuvo una de las constituciones más avanzadas de América Latina, no solamente... Así que me parece que siempre hay prioridades, siempre hay cuestiones para analizar, como alguna de las que vos citabas, pero avanzar en la calidad institucional, avanzar en normas que nos van a marcar la vida de los santafesinos por 30, 40, 50 años, y nos parece una cuestión necesaria. Y a los que dicen que no hay tiempo y demás, si hay voluntad política, y digamos, ¿quién puede estar en desacuerdo con que necesitamos que la autonomía sea una realidad? ¿Quién puede estar de acuerdo que nosotros tenemos más de 300 comunas en Santa Fe, que cada dos años tienen que elegir sus autoridades? ¿Quién puede estar en desacuerdo que es necesario tirar ese mandato? Y así incorporar los derechos de tercera generación, cuestiones que ya forman... El voto a los 16 años. El voto a los 16 años. Cuestiones que ya forman parte de la vida. Medio ambiente. Una verdadera política que esté en la Constitución de Defensa del Medio Ambiente con este cambio climático que se viene en el mundo a paso agigantado y donde muchos países están tomando las medidas que tienen que tomar para que dentro de 50 años podamos seguir viviendo en la tierra. Ahora, hay posturas, como usted lo menciona, los partidos se están encargando a través de sus representantes y de sus militantes, en algunos casos, de dejar en clara la postura a favor o en contra, depende de donde se mire, pero a partir de ahí está, me parece que es bastante costoso encontrar el camino del medio por donde se llegaría al consenso en ese sentido. Hoy está costando o en algún momento va a llegar y no lo vamos a esperar. Porque no... esperemos que llegue, pero porque no hay... Realmente lo que se plantean son mezquindades políticas. Porque si realmente se quisiera reformar la Constitución avanzaríamos en todas las cuestiones que hay de acuerdo. Algunos por una cuestión mezquina, porque a lo mejor piensan que si se incluye la cuestión de la reelección, Litsch sería un candidato donde los demás no podrían competir, pero me parece que eso es una cuestión secundaria. Es primaria para los que especulan. En lugar de avanzar en cuestiones que nos tienen que embarcar por 50 años, están mirando en la elección del año que viene. Así que yo aspiro que en este tiempo que transcurre, el otro día, la semana pasada, despachamos el dictamen en la Comisión de Comunales, que yo formo parte. Ahora fue a otras comisiones, son tres. Bueno, yo espero que avancemos en la calidad institucional y no en la política con minúsculas, que es la que parece impregnar en algunos actores políticos. En este caso, aquella visión que dice que el santafesino no tiene como prioridad la reforma de la Constitución, sería un poco falaz, porque si bien forma parte de la estructura y quizás no es lo que le quita el sueño al santafesino, es claramente una forma de regir la vida del santafesino. Y si hubiera dudas con respecto a qué es lo que quiere, van a ser saldadas primero en la campaña para elegir convencionales constituyentes y después en la Constitución, donde van a estar representados a través de los 69 convencionales constituyentes la opinión de los santafesinos, que decida la gente realmente qué es lo que quiere. Cambiemos de tema, diputado. Sigue siendo un tema de debate fuerte el tema de las tarifas y lo que está ocurriendo con la realidad económica del país, cómo viene de alguna forma influyendo fuertemente en distintos campos, entre ellos el de las pymes, entre ellos el de los usuarios directos residenciales, qué es lo que está tomando como testimonio, qué está recogiendo de su actividad legislativa. Una primera impresión que pareciera ser un lugar común, pero yo lo tengo que decir, como se lo he manifestado al propio gobernador y como lo hemos manifestado en distintas audiencias que ha habido. O sea, acá hay una cuestión que pareciera un lugar común, pero forma parte de la realidad. Acá no vamos a hablar si estamos a favor del sinceramiento o no, no vamos a hablar si esto tendría que haberse hecho, no lo vamos a hablar como afirmación, tendría que haberse hecho en 10 o 12 años y que tendría que... Se ha cambiado el término gradualismo. El gradualismo tiene que ver con acomodar ese sinceramiento que podemos llegar a discutir si realmente tenemos que avanzar a eso, pero para darlo en un plazo, en 10 o 12 años y acompañando el crecimiento del salario. Discutir otra cuestión es la encerrona con este ajuste brutal que propone el gobierno nacional, de una cuestión que puede funcionar en una planilla de Excel, un cálculo que pueda hacer el de Aranguren, como hizo el año pasado cuando dijo que había que aumentar el gas del 700% y la justicia le dijo que eso era imposible. La lógica común es que acá hay sectores, como bien dijiste, clase media, las pequeñas pymes y un poco más grandes, que independientemente de cálculos y de planicias, no pueden pagar esos valores. No es que no quieran, no lo pueden pagar. Entonces... Eso es irrefutable. Entonces, si eso es irrefutable, a la planicia de Excel, de algún CEO, de algún jefe de alguna organización técnica privada, eso se soluciona fácil. No me dan los números, he hecho 20 empleados y me dan los números. Acá está la gente, está el jefe de familia que tiene que fijar prioridad. Entonces, la pregunta es, la política real no es la que hace el técnico, el funcionario, que están demostrando también desde el gobierno nacional tener poco corazón y poca sensibilidad. La política real es cuando el ciudadano tiene que ir a pagar la factura. Entonces, acá no es que no se quiera, no se puede. Por eso, están las distintas soluciones, estamos trabajando en eso. Santa Fe, con nuestra empresa, es distribuidora, pero estamos trabajando a ver en qué cargos se pueden corregir. A nivel nacional, una cuestión que nos parece muy viable, se está tratando ahora en el Congreso de la Nación, en el Senado, pero una de las cuestiones que nos parece fundamental es el tema del IVA. Con eso ya, reduciendo a la mitad del IVA, reduciríamos prácticamente una cuestión importantísima. Y después, evidentemente, y es el planteo que le hemos hecho a nuestro gobernador, nosotros tenemos que atender la situación de esa gran... O sea, estamos partiendo de la base que la gran empresa, con los problemas que tiene todo el país, pero supuestamente estarían con sus números pudiendo pagar porque tiene una producción que así lo justifica. La tarifa social, que dentro de todo está bastante controlada y donde hay una presencia del Estado ya con un subsidio. Pero tenemos el amplio callejón del medio que vos planteabas al principio. Ese no es que no quiera, ese no puede. Entonces, me parece que a través, y voy a decir una palabra que para algunos suena extraña, a través de un subsidio momentáneo, que acompañe esto que nosotros decimos que tiene que ser un gradualismo, me parece que hay que atender esas circunstancias. Con el IVA sería una alternativa, con la baja del IVA, con otros cargos que hoy están incorporados a la factura de la energía, también que habría que analizarlo. Y además, poniendo un parate político, porque lo escuchamos al presidente y escuchamos a otros funcionarios y dicen que van a seguir viniendo aumentos. Aumentos. Entonces, digo, ¿de dónde van a salir? Porque si uno pensara que hay alguna respuesta posible desde el ciudadano, me parece que no. O sea, estamos en una situación que evidentemente muestra mucha incapacidad del gobierno nacional, de este equipo de los últimos 50 años que ha demostrado ser bastante flojo, donde se ha licuado el poder político, se ha licuado la credibilidad de la gente que aspiraba hace octubre, la gente votó a fantasmas. Hay candidatos diputados que no se los conoce antes y no se los conoce ahora. Ganaron la elección. ¿Qué aspiraban? Aspiraban que se den los cambios que todos queremos para el país. Bueno, lo más preocupante, yo digo que hay dos cuestiones preocupantes, aparte de la puntualidad de lo que no se puede pagar. Lo más preocupante es el nuevo desaliento o la nueva descreencia que va a tener nuevamente la gente en la clase política. Me parece que es una cuestión que es lo que no tendría que preocupar. Y la verdad, para la próxima elección, estamos hablando de la de presidente, este país necesita opciones. Si nos quedamos con el pasado de la grieta que el gobierno lo acaba de hacer hace un día el presidente citándola a Cristina Fernández de Quirin en su discurso, si... En el discurso la citó a Cristina para recrear la grieta y nos explicó a todos que si compramos la amparita le estaríamos ayudando al problema. La verdad, me parece primario, me parece de... De subestimación. Subestimación y además se supone que hay un grupo de fenómenos que están pensando la comunicación y que le escriben un discurso para que el presidente diga eso. Bueno, cualquiera se da cuenta que estamos con problemas políticos graves. Digo, me parece que la responsabilidad de todos es ayudar a este presidente que tiene serias complicaciones. la responsabilidad de la oposición y del oficialismo también ayudarlo. ¿Para qué? Para que no avancemos a camino que nadie quiere llegar. Pero la verdad pareciera que en lugar del fuego tratar de apagarlo con agua parece que están tirando nasta para que esto... Y hablo de los dos lugares desde el mismo gobierno con los horrores políticos y desde la oposición en muchos aspectos que como ven o sea, pareciera que... No tienen aspectos colaborativos. Y parece que vieran con felicidad el desastre en el cual estamos inmersos los argentinos. Seguro. En todo este marco hace pocos días la Cámara de Diputados votó positivamente un mensaje del Ejecutivo para que el gobierno pudiera gestionar créditos en el exterior en dólares. Esta instancia ya está en la Cámara de Senadores para ser refrendada o para ser rediscutida en este caso. ¿Cuál es el plano que usted ve? ¿Cuál es el panorama que usted ve en este sentido que el Estado santafesino pueda acceder para obras públicas y para maquinaria tal cual lo plantea en este sentido pero con una toma de crédito en dólares lo cual bueno nos pone en guardia a todos me parece. Si estuviéramos en el anterior gobierno a lo mejor íbamos a pedirle que nos preste al 18% Venezuela. No existe otra moneda que no sea en dólares. La discusión que di en su momento cuando produjimos la autorización para otros endeudamientos a los que por izquierda querían corrernos y decir yo les dije concretamente los conservadores son ustedes porque si el dinero que nosotros conseguimos a una tasa en ese momento fue el 6 o 7% anual esa tasa tiene que subir la verdad que me siento que los los progresistas somos nosotros y los conservadores son ustedes porque endeudarse si uno se endeuda para poder hacer caminos que van a evitar muerte las muertes que ya tuvimos en Santa Fe o para traer agua para beber agua en condiciones humanas o para tener cloacas yo con las dos manos levanto el endeudamiento y Santa Fe se puede endeudar porque es una provincia que ha sido cuidada y que tiene capacidad de endeudamiento la verdad para los críticos me preocuparía en 15 días los argentinos fuimos 30% más pobres y esta deuda histórica de 23.500 millones que está más de los 50.000 ha perdido y el gobierno no da ni señales de cómo nos va a pagar porque también quiero decir si nosotros Santa Fe hubiera podido cobrar hubiera acordado un plan de pago para esta deuda no hubiera sido necesario endeudarse como esto viene muy verde digo la preocupación tendría que ser que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que puso un plano de legalidad a ese 15% que nos robaban entre comillas porque nos lo llevaban desde el gobierno nacional preocupémonos que el Estado Nacional a todos los críticos nos paguen la deuda que es mucho más es 50.000 millones históricas más el 30% que hemos perdido todos los argentinos no me preocupa que nos endeudemos significa que la provincia está sana y si yo me endeudo para bienes de capital para mejor calidad de vida de los santafesinos levanto las dos manos Diputado muchísimas gracias gracias